... Señoras y señores, el placer enorme de saludarlos desde aquí, desde la piedra alta. Lo dijo Martín en el partido de primera hora. Extraordinario el escenario del Campeones Olímpicos, en todo su contexto. Y todavía, todavía, los colegas, los amigos de aquí de Florida, tienen el tupé de decir, pero falta todavía para la remodelación total del Campeones Olímpicos. Sí falta, mamá mía, lo que será. Marcos también lo decía en el partido de primera hora, en un nivel para trabajar aquí, nivel profesional, pero profesional. Realmente admirable venir a laburar aquí al renovado Campeones Olímpicos del Estadio de Florida. Un escenario, un lugar de la tribuna principal con muchas remodelaciones, pero importante remodelación para el público, para nosotros, laburar realmente extraordinario. Es admirable totalmente lo que nos toca vivir aquí, después de muchísimo tiempo que veníamos, quedamos impactados y sorprendidos, créanme, de lo que estamos en presencia. De vivir el partido revancha a los cuartos de final, entre Florida y San José Interior. Señoras y señores, en marcha. El partido revancha, cuartos de final, regional sur, tras la ida y empatar 0 a 0. Florida y San José Interior, usted lo vive. Lo disfrutan modo radio en vivo a través de nuestras redes sociales, y han diferido por la pantalla de SLTV con las cámaras del señor Fernando Marrero. La puesta al aire y la colaboración técnica del señor Leonardo Boch Hernández, la asistencia de Marcos Soto, que quedó por aquí, el comentario de Martín Vega. Staff completo, falta el Vichy. El Emir. El Emir. Muy bien, va a venir el tiro libre para Florida. Lo tomará Dylan Carrato, punta zurda, pierna derecha, centro, que va a venir contra el área de Facal. Viene el centro cerrado, Facal golpe de puño, despieja media a San Martín. Le quedó por allí al futbolista Torre, amaga, engancha. Vuelven a jugar a la zurda, la pone Castro en el área, y el arquero Facal, atento y presuroso, se queda con esa pelota. Llegó Florida y llegó con peligro. Va a levantar Torre, narraitero, punta y pierna derecha. Va a venir el envío contra el área. Se arman las parejitas, viene el centro abierto, punto penal, cargó Ursa, cabeceo, y el arquero, Álvarez, Álvarez. Auto el que toma San José Interior, bien Ferrari para Burgos. Mete, mete, corre, corre, trepa, trepa, se quiere meter en el área. Lo trabaron a la media, se metió en el área, pinta bien. Va a la Burgos, tiró, y el arquero abajo el rebote. Y la vuelven a sacar, la quedó Ferrari. Se apresuró, se apresuró Ferrari, que remató Ancho y afuera. Qué buena combinación entre Ferrari y Burgos. Burgos se enfiló hacia el área, remató. Atento el portero, arrancó lindo el match. Aquí viene nuevamente San José Interior. Ventancor para Torena, lo va a encarar a Riviesi. Va Torena a las puertas del área, se metió en la misma punta derecha. Centro, largo, pasado, llega Burgos. ¡Está el arquero! ¡El arquero notable! Álvarez, Álvarez, notable. Preamea, puro reflejo. Puso la mano, justa porque Burgos llegaba a desviar. Punteando el balón en el momento preciso. Ahora me lo permite, venga. Cerca, cerquita. Cerca, cerquita. Tuvo San José Interior de abrir el marcador. Aquí buscaba Ferrari, le queda Ventancor este para Burgos. Burgos enganchó, escapó de Castro. Se viene Burgos, la pide la Maizón. Va la pelota para la Maizón. La Maizón devuelve a Burgos. Pinta bien, está en el área. Enganchó, frenó, le va a dar. Tiro a colocar. Ancho afuera. Ancho afuera, esa buena, tuya y mía de Burgos y la Maizón. Burgos clavó el freno, siguió de largo. Castro no tuvo la posibilidad de recorrido de pierna para conectar bien. Se fue Ancho y afuera. Le intento, saque de meta para Florida. Lo tuvo Burgos. Burgos aplica el pum, salimos. Le quedó a Riviesi, la última de Florida. La tiene Carrato, Carrato que juega a la derecha para la cuesta. Va a meter centro la cuesta. Viene el envío pasado, cerrado, segundo palo. Se durmió Belarmino y no la pudo conectar. Se durmió Belarmino y nadie le habló. No tiene ojos en la nuca, pero hay que sacarla ahí. Todos se quedaron mirando el recorrido de la pelota cuando en este momento termina el partido. Perdón, el primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. San José Interior está igualando sin goles. Envío, corta Tristana Media. Le quedó Bentancor, enganchó notable. Solo Burgos. Va para Burgos, pinta bien Burgos para la maizón por derecha. Le va a dar, tiró hacia atrás y llega cabalgante a cerrar. Rebotó en Burgos y le queda Álvarez Navarro. Dejando para Tomás Perdomo. Perdomo que arroja la derecha para Álvarez. Carmallo, para la cuesta. Lo va a encarar del amonestado Pablo Belarmino. Tiró centro, cerrado, preciso. Atención, gol de Florida. Gol de Florida. García aprovecha un error en el cierre de Agustín Belarmino. Que no estuvo firme a la hora de cerrar. Y a los 11 y medio anota Brian García. Como dice el Chapulín Colorado. O mejor dicho, el Chavo del Ocho. Sin querer queriendo. Porque reitero, no fue feliz el cierre de Agustín Belarmino. Gana Florida. La ejecución lo hace Perdomo. Frontal y largo. Segundo palo, carga Castro. Jugó al medio, pero controla al arquero. No llegaba en el cierre. Urse controla. Ya estaba afuera. ¿Me explico? Aquí roba bien Burgo. Robó notable Burgo. Pinta bien, va Burgo por izquierda. Enfiló hacia el área. La pide López y Ferrari. Burgo ya se metió en el área. Raya final. Centro atrás. Y corta justo Castro. Le queda Torrena. Persiste el peligro. Torrena enganchó. Está la media luna. Filtró para Ferrari. Solo López. La devolveron. Mano. Mano al borde del área. Dijo que no era árbitro. Para mí mano al borde del área. Busca Urse. Protege el esférico. Se queda con el mismo. Va por el Diome. Tiró hacia adelante. Fau. Cobre Gómez. Cobre Gómez. No hubo nada. Y se viene Florida. Con Tabaco Torre. Ataca en cuatro. Defiende en tres. La pide la cuesta. Va para la cuesta. Al borde del área. Atención. Va Florida. La cuesta. Enganchó. Tiró. Facal. El rebote. Le quedó a la cuesta. Centro largo. Carga baja. Sacó a Agustín Belarmino. Sale presuroso. Atento. Facal. Para mí mano al borde del área. Pechicón notable desde atrás. Burgo. Este para Torrena. Que tira autopas y prospera. Mete mente. Corre, corre. Trepa, trepa. Va por zurda. Lindo. Centro para Chucarro. Sale el arquero. Cabezo Castro. La sacó Castro. Caía López. Y la va sacando. Florida. La sacó Castro. Qué buena guinda. Metió Tomás Perdomo. Corre a Brian García. Atención. Va Florida. García. En fila la marca. Entregó atrás para Diego Torres. Va a tirar. Tiró. A las manos del arquero. A las manos de Facal. Comienza el momento de desesperación en el partido. Está sentido Chucarro López. Se viene Florida. Viene Perdomo. Adelanta el esférico. Tiró a la derecha para la cuesta. Atención. Pisa al área. Punto a derecha. Tiró. Alto. Violento. Afuera. Saque de arco. Saque de meta para San José Interior. Va a ser Sopi. Ahí apuro. Obviamente. Ventancor la entregó mal. Ahí apuro. Obviamente. Se la regaló a Carapé. Enfiló hacia el área. Va Carapé. Se lo devoró. Se lo devoró Carapé. La tiró afuera. Se lo devoró Carapé. ¡Hay vida, veiga! Álvaro Rodríguez que quedó en la retaguardia. Centro muy largo. Llovido de Sopi. Cargó Urse. La metió al medio. Y no llegó por poco. Buslón y la tiene el arquero. No llegó. Buslón y la tiene el arquero. Ganaba Urse en el área. Buscó la segunda pelota. No llegó. Buslón 47. De Florida. Va a pitar Gómez el final. Ya se cumplieron los 50. Autorizado Castro para jugar el tiro libre. Largo el envío. Busca Vázquez. Sacó Urse. Final del partido. Final del partido. Ha caído San José Interior esta noche. Ha quedado eliminado en cuartos de final del sur. El gol de Brian García promediando el minuto 11 del complemento. Le da la clasificación a Florida. San José Interior estuvo a la altura. Pero lamentablemente no alcanzó. Los errores se pagan carísimos. Y más en este nivel. Y más contra este tipo de rivales. Florida 1. San José Interior 0. Florida semifinalista del sur.